Muy buenas mi querida gente de YouTube, volvemos con los videos otra vez. Hoy lo que haremos será un riquísimo queque de avena y plátano. Espero que les guste, ahí van los ingredientes. Esta receta es demasiado fácil. Lo primero que haremos será pelar nuestro plátano y aplastarlo con un tenedor. Seguidamente, con la ayuda de una batidora, en caso tengan batidora y si no, pues pueden hacerla a mano, cremaremos la mantequilla y el azúcar. Luego agregaremos el plátano y los huevos. Seguidamente batiremos hasta incorporar todo muy bien. Ahora echaremos el chorrito de vainilla y iremos integrando de a poco la avena. A continuación agregaremos nuestra leche y seguiremos mezclando nuestra avena y la leche. Y por último agregaremos el polvo de hornear. Y una vez que nos quede nuestra mezcla bien integrada, lo que tenemos que hacer es pasar a nuestro molde. Con sumo cuidado iremos vaciando toda nuestra mezcla a nuestro molde, de esta manera. Ustedes, en caso no tengan un molde, pueden usar un recipiente cualquiera que aguante el calor del horno. En este caso me salieron dos. Llevaremos al horno. Tan fácil como esto. La receta fue demasiado fácil, rápida. Espero que les haya gustado. Miren como nos quedó. Aparte de que este postre es demasiado, demasiado bajo en calorías. Espero que les haya gustado. Vamos a ver como nos queda por dentro. Ustedes, para que vean que ya esté hecho, meten un palito. Y el palito se sale seco porque ya está. Este queque de verdad me salió muy rico y simplemente fueron unos pocos pasos. Espero que lo hagan, compartanlo. Espero que lo compartan con su familia. Chicos, volveré a estar subiendo videos otra vez. Espero en serio que me apoyen. Muchas gracias por ver el video. Espero que les guste. Volveré a traer contenido muy bueno como este. Fácil, rápido y económico. Suscríbete y dale a la del video. Muchas gracias. Déjame en los comentarios qué recetas quieren que más que haga. Activa la campanita de notificaciones. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes. Hasta la próxima.